Bueno, vamos en este momento a hacer el caso práctico Les voy a dar un, para los que no la conocían, hay un En la página hay un editor que se llama C9 Tal vez algunos lo conozcan, tal vez algunos no lo conozcan C9 es digamos de que un contenedor, como un sistema operativo en la nube Es un ambiente completamente de desarrollo, o sea, ahí yo puedo desarrollar no solamente Javascript, puedo hacer aplicaciones como lo dice aquí, PHP, Ruby, Python, Javascript, Go y muchísimas más Esto lo que nos da es un sistema operativo, entonces nosotros lo que hacemos es Simplemente instalar programas ahí, es algo muy bueno Y lo mejor es que tiene una sincronización con Git Entonces yo puedo tener mis proyectos y hacerles un push al servidor Donde yo quiera contenerlos, o a GitHub, ya es dependiendo pues del repositorio donde ustedes lo tengan ¿Cierto? Para poder ingresar a Cloud9 simplemente dirijo la dirección C9.io Como está aquí, o en minúscula, que es C9.io Vamos a ingresar Y me dirige a esta página como tal Entonces aquí yo tengo los botones de blog, pues para ver las actualizaciones de ellos Tengo un botón de precios, digamos de que hay también una versión de pago que nos da muchas más características ¿Cierto? Como podemos ver, digamos de que en todas las aplicaciones o plataformas que son, digamos de que grandes Tienen una versión, digamos que de pago, una versión digamos que más privativa, una versión que tiene más privilegios que los gratis Puede ser más capacidad, puede ser muchísimo más conceptos O muchísimo más no conceptos, digo como más extensiones, más plugins, por decirlo así Vamos a ingresar a C9 ¿Cierto? Podemos ingresar con una cuenta que tengamos de GitHub O Bitbucket, o simplemente creamos una cuenta dándole Zing En este caso yo tengo aquí una cuenta en GitHub Aquí ingresamos los datos de registro ¿Cierto? Y inicialmente cuando a ustedes le dicen, le dicen que si ustedes pueden Que ustedes permiten el acceso a esa aplicación Si ustedes autorizan esa aplicación para poder que le traiga los datos de GitHub Porque lo que hace esa aplicación, o lo que hace C9, es realmente Si traece los datos, todos los repositorios que usted tenga en GitHub Y usted lo que hace es básicamente clonarlos En este caso tenemos la palabra Word Space Que son pues como mis proyecticos como tal, mi espacio de trabajo Simplemente aquí yo tengo el menú, esta es mi foto Y tengo acá lo que es compartido conmigo, los repositorios Y ya aquí puedo la opción de crear uno Y para configurar mis cuentas Vamos a darle en crear una nueva Word Space Aquí me dice que qué usuario Bajo qué usuario usted va a crear eso En este caso sería él Y vamos a crear aquí el proyecto que se llama ¿Cierto? Vamos a darle una descripción Y escogemos el tipo de proyecto Normalmente cuando son públicos Cuando nosotros creamos la cuenta en C9 Él nos da un límite En el momento yo tengo hasta dos proyectos privados Sin embargo también se pueden colocar públicos Digamos de que no hay problema ¿Cierto? Pero también hay que tener mucho en cuenta Y tener mucho cuidado con la información de uno La información de uno es muy privada Entonces podemos colocarlo como privada También aquí tengo la posibilidad de conectarme Digamos de que como crear una llave SSH Para conectarme con algún cliente que tenga conexión con SSH Puede ser Putty o eso ya si ustedes quisieran más profundidad Pues podemos hacer un tutorial acerca de las conexiones SSH También podemos clonarlo desde Git o Mercurial Que es un sistema también de repositorios Simplemente aquí decimos la ruta del repositorio Aquí tiene pues un ejemplito de cómo se dice la ruta Simplemente cuando nosotros abrimos GitHub Él nos da una rutica de clonar de una esta ruta Simplemente la copiamos Si tenemos un proyecto base Digamos de que yo no tengo un proyecto base Sino que yo voy a realizarlo desde cero Entonces yo busco un template Entonces aquí yo puedo ver que hay muchos templates Como en procesos Como que son como plantillitas O cuando nosotros hacemos por ejemplo Que tenemos unas conexiones con la base de datos O algo ya predefinido Digamos de que esto ya lo tiene En este caso vamos a coger uno de HTML5 Y vamos a darle Crieo ¿Cierto? Aquí podemos ver que me dijo que había excedido El límite de proyectos Entonces lo que yo tengo que ir a hacer Es ir a eliminar un proyecto Para eliminar un proyecto Simplemente lo que tengo que hacer Es darle acá y darle en la flechita Y simplemente lo borro Él obviamente para eliminarlo Pues me tiene que decir Me tiene que pedir como una confirmación Que no sea pues alguien indebido Que quiere borrar mi información De una manera incorrecta Vamos a borrar ese también ¿Cierto? Y vamos a crear un espacio de trabajo Vamos a ver aquí Vamos a escoger HTML5 Y vamos a darle crear Ya me creó Ahí pueden ver Que tiene un límite Como todo ¿Cierto? Aquí vemos que carga Carga el proyecto Aquí ya me está creando Como me está configurando todo Pues el ambiente mío de desarrollo Como pueden ver Ahí tiene una Abajo tiene una terminal Si podemos ver acá Ahí abajo tiene una terminal Tiene digamos De que un administrador de archivos Y tiene Lo que es unas pestañas Voy a explicarles Voy a explicarles Muy básico Acerca de Lo que es C9 O Cloud9 Como lo pronuncian Acerca del Acerca de C9 Acerca pues del Manejo de la plataforma Nosotros en la parte izquierda Tenemos la que es Todo como es Nuestro administrador de archivos Si le damos clic derecho Nosotros podemos Descargar este archivo Y lo que hace es Si le damos descargar Lo que hace es Descargarnos como Un tar.gz De 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 mi proyecto Si ustedes tienen Winrar O si ustedes manejan Un entorno linux Ustedes pueden simplemente Descomprimir O Yo le recomiendo Que Que tenga Winzip O Winrar Que son como los más conocidos Para usuarios linux Para usuarios windows Que pena Aquí en la parte tenemos Lo que son las pestañas Tenemos Si yo quiero crear Un nuevo archivo Simplemente Maneja un concepto Similar a Sublime Que es como el Digamos de que Esto se hizo con un editor Que se llama El Ace Editor Que Que básicamente Es como Un editor Como unos conceptos De Programas De De Diseño De Programación Que uso Sublime Tenemos acá Pues unos botones De navegar Pues yo puedo realizar Búsquedas rápidas Y tengo aquí Como unos Como unos comandos De teclas De acceso rápido Acá tengo Acerca de Crear un nuevo archivo Crear Un nuevo Desde un template O sea Si yo quiero crear Un archivo PHP Si yo quiero montar Un servidor FTP Que esto es Digamos de que Ya para usuarios Digamos de que Un poco más Experimentados Que esto es un protocolo FTP Esto es un protocolo Digamos de que Te voy a explicar De una manera Digamos de que Es como Cuando nosotros Tenemos página Como cuando nosotros Tenemos una página web Esa página Lo que hacemos Es conectarnos Mediante un cliente FTP Para nosotros Subir toda la información Básicamente es como El protocolo Como cuando nosotros Tenemos un dominio Alojado Básicamente se basa En ese concepto En FTP Tenemos Puedes subir Archivos locales Puedo descargar Todo el proyecto Que sería el equivalente A clic derecho Descargar Y básicamente Estos son botones De edición Para correr Para toda la cuestión Si nosotros vemos acá Nosotros tenemos El medidor Como de rendimiento O sea Maneja el concepto De un app De un PC Tenemos un botón De compartir O sea Si yo le digo Compartir Pues yo puedo Digamos De que Otra persona Coraborativamente Me puede editar Esto en tiempo real Como estilo Google Docs Entonces yo puedo Digamos De que Si es una persona Que tiene un usuario C9 Pues yo simplemente Le digo acá Y con este uso Le digo los accesos Si yo le digo R Es acceso de lectura O si le digo Acceso de lectura Pues es el Acceso de lectura Y acceso de escritura Entonces Yo digo el nombre Del usuario de C9 Y acá Lo coloco O si no Pues yo puedo Mandar el link También Y ya puedo Escoger el Como yo lo puse Público Cierto Y acá me aparecerían Todos mis usuarios Tenemos un botón De configuración Que básicamente Me configura Todo acerca De mi Puedo configurar El color de fondo De mi Pues de mi entorno Cierto Porque hay una gente Pues que lo maneja Con un Con un entorno Más clarito Más oscuro Tenemos ya Accesos como Búsqueda rápidas Tenemos un debugger Que para la gente Que no ha hecho debugger Esto no se los voy a explicar Digamos que en un futuro Ya en futuros tips Se los voy a estar explicando Y tenemos un botón De colaboración Tenemos acá Un botón de terminar Que esto Para mi Me parece lo más curioso Ya que yo puedo Digamos de que Aquí instalar Instalar programas Usando apt Usando apt-get Sería como Si fuera una máquina Linus Para uno Entonces digamos De que si ustedes Digamos de que Están en el mundo De linux Y quisieran Como experimentar O venga Es que yo no tengo Una máquina Linus Y me gustaría Como probar los comandos Puedo empezar Aquí a hacer el proyecto Vea que si yo puedo Si yo hago un ls Yo puedo ver Que aquí está Mi hello world Y mi red Ritmi Que son como Mis archivos locales Entonces yo puedo Eliminarlos Puedo crear unos nuevos Puedo utilizar cosas Y puedo Instalar elementos Aquí puedo ver Que 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 el me Pues me instala Aquí no me quiso instalar Porque digamos De que esto es un paquete Del sistema Pero Pero ya Ya es Cuestión Pues de De que ustedes Le cacharrien Al Al coso Tengo Una consola De javascript O sea Digamos de que Ya Yo puedo ejecutar Comandos De javascript Acá Como para Empezar a Hacer Mis Como mis Debugger Como que cuando uno Le da inspeccionar El elemento Que le abre A uno Una Una consolita Esta es como Nuestra Y aquí yo tengo Un navegador web Si yo puedo Aquí Yo puedo abrir Aquí una dirección web Yo puedo abrir Lo que sea Ya les voy a mostrar Entonces vamos a En ese Si vamos Si vamos aquí Hello world Vengan ver que aquí La plantillita Me trajo un archivito Como ejemplo Vamos a borrar Esos dos archivos Y vamos a Crear uno nuevo Un navegador web Un navegador web Gracias.